¿Cómo viste a Luis Díaz? Vamos a cambiar la pregunta. ¿Cómo viste a Luis Díaz? Jugando bien, jugando bien. El pelado siempre se mete... El pelado está pura en un aguadito, pero es por el sol. Mira, mi hermano. Te voy a comer un aguacate y te lo voy a meter en la cabeza. Ay, comas. Ay, ropa, si es que es. ¿Cómo me va a dañar mi trabajo? Hola, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Pollito Mori y estoy con... Alfredo Reyes. En el día de hoy nos vamos con entrevistas en la calle. Así que acompáñame. Hola, ¿qué tal, mi gente? Alfredo Reyes. Y me encuentro con... Camilo Viaña. Señor Camilo, la primera pregunta. ¿Tú qué opinas del partido de Colombia contra Argentina? No, mi hermano, la verdad. Hubo un partido que estuvo bien planteado porque los jugadores estuvieron bien dentro del terreno de juego. Lamentablemente en los penales. Exactamente. ¿Y tú cómo viste al árbitro? ¿Cómo viste al árbitro? El árbitro estuvo bien, mi hermano. ¿Por qué? Con aminoácidos. ¿Aguacate con aminoácidos? Ya cálmate, ahorita, ahorita compra. Esperate, relájate, estamos entreguidos. Yo estoy crítico aquí y después yo vengo con... Dale, dale, relájate, relájate. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué opinas del árbitro? Compa, que el árbitro estuvo bien, mi hermano, porque el árbitro no tiene nada que ver. Está bien criminal, lo viste, o sea, tú lo compras y te bajas de una para el baño. Hermano, ¿y entonces? Vale, ¿qué vale? Papi, ¿tú lo conoces? No, mi hermano, ¿y entonces? No, papi, entonces, papi, relájate, estamos en una entrevista. Mi hermano, ya que vale, me... Te estás rompando la vida. Pero, relájate. Pregúntese, ya que... Te estás interrumpiendo la entrevista, hermano. ¿Cómo viste a Luis Díaz? ¿Cómo lo viste? Ese man juega mucho, mi hermano, son un monstruo. ¿Qué a Luis ya no le gusta el aguacate? ¿Qué, mi hermano, y entonces, papi, relájate. Papi, es que el... Mira, huele a como agua extracto de Guaranajá. Vale, me pregunte, mi hermano. Tú lo compras aguacate si te está ofreciendo. Compa, ¿qué? Si yo no te conozco a ti, mi hermano. ¿Qué estás diciendo Luis Díaz? ¿Qué estás diciendo? Compa, que ese man merece estar un equipo más grande, porque el Vale, güey, a mucho. Exactamente. A seguir. Para el equipo de los aguacates en Nueva Jersey. Hay un equipo que venden aguacate. Ah, pregúntame. Relájate, hermano, cálmate, pero cálmate, hermano. Cálmate, 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 cálmate. Hombre, ignoras, vale, hombre. Ahora, ¿cómo ves a Colombia contra Perú? Compa, Colombia tiene que parar. No, no me voy a... Ay, qué pasa, güey. Relájate. Chiqueme, hermano, relájate, mi hermano. Vende tu aguacate por allá, güey. Aguacate lo vendo aquí, ¿qué te vas a hacer ridículo? Chista, güey. Seguimos, ¿qué estás diciendo? Compa, que Colombia es una selección... ¿Colombia le gusta el aguacate? Pero conviene a él le gusta el aguacate. Ay, 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 relax, 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 relax. Relax, 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 relax. No le mires así, vale. Hola, ¿qué tal mixta, Ferro Rete? Me encuentro con... José Águila, mi hermano. Señor José, la primera pregunta, ¿tú qué opinas, del partido de Colombia contra Argentina? ¿Cómo lo viste tú? Este hermano, la verdad es que Colombia es un buen partido, ya, lastimosamente, si fueron a los penaltis, salgan los penaltis hay cuestión de suerte. ¿Tú qué opinas, qué técnico puso a patieur primero a los defensas y no los delanteros está compadre a bailar aguacate ruido te compras y te comete un cocodrilo como viste a hoy te partió colombia como a jengibre entonces comentan colombiano de un monstruo se va a quedar estrellito como tú esas tapadas de los pinas maneja los tiempos el arte te va a comprar todos aguacate vamos a seguirme lo que estabas diciendo no compa que se opina hermano este man es un monstruo mi hermano compa los aguacates aclaran la piel los aguacates esto no te voy a comprar nada no te voy a comprar relate siéntate ahí no te voy a comprar aguacate no te voy a comprar este man me tiene sudando capica comprale uno para que se quede quieto y hacer la entrevista bien no lo voy a comprar nada ahora ajá hermano seguimos como ves para terminar esto como ves partido colombia contra perú para apelarte ese puesto compa ese partido lo veo ganador de Bacolón no me va a comprar me tiene que comprar no compre a mi mi aguacate no no te voy a comprar nada y relajate espérate vamos a terminar esta página que termina colombia contra perú como lo ves compa este partido esta fácil si el aguacate esta aquí espera no te voy a comprar nada ya que quieres que me confierta en guacino abrete aquí compre mi aguacate abrete causa no te voy a comprar nada no te voy a comprar nada ya ya es no te goza ya es un problema esta broma estamos viendo una broma jajaja hola que tal mi hijita y me encuentro con ostAS Lombana ostAS, la primera pregunta tu que opinas del partido de Colombia contra Argentina como lo viste pues la verdad es que Colombia jugó bien pero le faltó berraquera le faltó perrenque Colombia si hubiese lucido mas pero ajá dios no quiso que ¿Y cómo viste a los árbitros? Me he bailado a aguacate. Vamos, pobrecito, estoy aquí en una entrevista, cuídela suave. Espera, relájate, espérate, espérate. Yo estoy vendiendo aguacate. Espérate, espérate, ya relájate, relájate. ¿Cómo, no le prestes atención, cómo viste a los árbitros contra Colombia? ¿Tuvieron a favor o en contra? Opa, esos árbitros siempre nos dan duro a Colombia. Prende a aguacate y te llevo un yogur. Manito, estoy aquí en una entrevistica, cuídela suavecita. ¿Cómo lo vieron? Yo te lo compro ahora. Yo te lo compro ahora. En promoción. Ahorita, ahorita es que termine, ahorita. Hazme el favor y ve, vete, hazme el favor. ¿Tú lo conoces? ¿Dónde que voy a conocerlo yo a él? Va a parecer que lo conociera. Aja, hermano, lo hacemos, ¿qué estabas diciendo? ¿Cómo están los árbitros? No, compa, los árbitros le dan duro a Colombia. No, es que los árbitros lo tocan. ¡Ey, espérate! Espérate, espérate, espérate. Pero, pero, relájate. Relájate. Ahora, ahora, ya, entre un rato hablamos los dos, ya yo te compro. No, ve acá, Capi, siéntate ahí, siéntate ahí, que ahora te compras. Siéntate, papi, siéntate ahí, siéntate ahí. Bueno, hermano, ¿cómo viste a Luis Díaz? Vamos a cambiar la pregunta, ¿cómo viste a Luis Díaz? Jugando bien, jugando bien, el palado siempre se mete. ¿Por qué estás poniendo aguadito, pero es por el sol? Mira, mi hermano, te voy a coger un aguacatecito y te lo voy a meter en la cabeza. ¿Cómo así? Claro, compa, así es que es. ¿Cómo me va a dañar mi trabajo? No, porque es que estás poniéndote como no es. Yo te compro tu aguacate, coge la suave. Papi, mira, vamos a hacer una... Te meto el aguacate en la cabeza. Papi, me voy a quedar quietecito ya. Exactamente, hermano, papi, respeta, hermano. Yo no quiero problema. No, no, es que esto no es para problema. Papi, ¿de dónde salió él? Papi, relájate, hermano, relájate. Ah, hermano, si no vamos a ir a Luis Díaz, excelente jugador, no. Excelente jugador, le mete toda para que Colombia salga adelante. ¿Cómo viste a la arquera de Adiópina? Uy, ese es sobrao, ese es... Es sobrao porque me ha comprado los aguacates. Voy a reventar el aguacate, mi hermano. ¿Qué te pasa? No, pero es que estoy aquí una vaina seria, pues vale, y tú vienes acá. ¿Qué te pasa a ti, mi hermano? No, 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 no. Espérate, 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 ya relájate, ya relájate, relájate, relájate. Espérate, espérate, espérate. Así, así. Espérate, pero ya, ya se ha acabado, ya, calmate, ya está entrevista, ya se ha acabado. Joder, todo bien, todo bien, malvite. Bueno, mi hermano, esto es todo por lo que si te gustó, dale like, comenta y comparte. Y nos vemos en la próxima.